Los quintanarruenses que paguen su emplacado de vehículos tendrán derecho a un seguro por daños a terceros. Ciudadanos abarrotaron en este primer día hábil del 2023 la recaudadora de tenencia y piden que sea más rápido el pago de esos impuestos y que no esperen horas para el canje de las placas. Ahorita hay una oportunidad como ahorro porque hay descuentos de aquí a marzo y hay también la oportunidad de que los que tengan vehículos van a tener la oportunidad de tener un seguro a terceros, a daños a terceros, pues eso también es algo que te puede ayudar. Entonces hay que aprovecharlo, pero ya después de los tres meses entonces ya te ejecutan todo lo que debe ser. Entonces ahorita es una liviane para los que tienen vehículos, que se pueden apoyar ahorita porque hay descuentos y ahorita ese nuevo implemento que se está haciendo pues sí puede ayudar a nuestros compañeros. Y las placas igual me imagino que también debe ser así para que haya la oportunidad de todos de poder emplacar. Si es agilizar, yo creo que aquí ya se tomó esto, que bueno al principio de ver de que ya no hagan tantas colas porque perjudicas, tú vas y vas y vas cinco o seis horas y estás en horario de trabajo, no haces nada, vas a perder el día. Entonces si vas y te atienden bien o si es rápido todo esto, pues te ayudas como ciudadano y también nos modernizamos. Cada tres años en Quintana Roo se da el canje de las placas. La gente pide que sea más ágil y expedito este trámite y que no se duren horas para realizar estas tramitologías. Además piden que se coloquen toldos por el tiempo que permanezcan fuera de las oficinas de recaudación. Sí, tenemos que emplacar, pues sí, es de que emplacas o emplacas, porque está más cara las multas. Pues así como dijo mi jefe, que sea un poco más rápido, pues porque hay que pedir permiso y no te van a dar tus ocho horas, porque no te las van a pagar después, o sea, tratar de que sea rápido, ¿no? Ahorita pues hay muchas, este, pues como le pones la modernización de las líneas por medio del internet, exactamente, ya sea más, más ágido, ¿no? No llegar y ponerse a chismear, hay que sacar. Pues sí, no sabemos el tiempo de aquí, ya ve que está loquito, hay lluvia, hay sol, hay frío y muchos van con niños igual, no solo tú, como madre de familia, jalas a veces hasta con el perro para llevarlo. Yo sí, me da sorpresa, todavía digo, ah, me falta un año más y no, no, hay que pagar. Cabe mencionar que este beneficio del seguro será únicamente del mes de enero a marzo del dos mil veintitrés para los que cumplan con esta obligación y será solamente para los vehículos de uso particular. La gente que estuvo la mañana de este lunes haciendo cola piden que estos trámites sean rápidos y no engorrosos, como ha sido toda la vida. Además, señalaron que es momento de modernizar los trámites. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.